¡Ajá! Y llegó la gaita, Ezequiel y Ronald Vamos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Ahí vamos todos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Están acabando la gaita que es tradición Por estar cantando música de otra nación Están acabando la gaita que es tradición Por estar cantando música de otra nación Vamos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Ahí vamos todos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Virgen de Chiquinquirá en la tierra de un planeta Una de grandes poetas la gaita resurgirá Virgen de Chiquinquirá en la tierra de un planeta Una de grandes poetas la gaita resurgirá Vamos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Ahí vamos todos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Como buen saladillero debemos de recordar A Rubén el Campanero y a Cañaña y Cañaña Como buen saladillero debemos de recordar A Rubén el Campanero y a Cañaña y Cañaña Vamos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Ahí vamos todos a cantar la gaita Maracaidera Tengel Zulia es la primera de música popular Se puede imitar, pero no igualar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar Y solo el Zuliano ese golpe sabe dar